Organizaciones sociales lamentaron el asesinato de Paulo Paulino Guajajara, un indígena que protegía la Amazonia y fue ejecutado por un grupo de madereros, por lo que pidieron al gobierno respeto por la visión y forma de vida de esas poblaciones. Paulo Paulino, también conocido como Cuautenetejar, recibió un disparo en el cuello y murió en la selva, mientras que otro de sus compañeros escapó luego de ser herido en la espalda y el brazo. Los guardias de la Amazonia vigilan su territorio en el estado del Marañao, al sureste de Brasil, que registra una fuerte invasión de madereros y el asesinato se suma a otros registrados este año. La organización no gubernamental Global Witness denunció en julio pasado que 164 personas murieron por defender sus tierras y el medio ambiente de industrias como la minería, la tala y agroindustria en 2018. El informe anual de Global Witness sobre ataques contra defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente señaló que América Latina es la región donde se cometió más de la mitad de los asesinatos, ubicando a Guatemala como el país donde más aumentó la cifra respecto a 2017.